Descubre tu hogar soñado en Danza Luxury Residences en Capcana con este impresionante apartamento de dos habitaciones en venta. Ofreciendo una mezcla perfecta de diseño contemporáneo, comodidad y lujo, este espacioso apartamento de 98 metros cuadrados es ideal para quienes buscan un estilo de vida sofisticado en una de las comunidades más vibrantes de la República Dominicana. Con dos habitaciones bellamente diseñadas, dos modernos baños y un espacio de estacionamiento asignado, este apartamento proporciona todo lo necesario para una vida cómoda y elegante. Ubicado en un edificio de seis niveles, Danza Luxury Residences cuenta con servicios de clase mundial, ofreciendo a los residentes un estilo de vida exclusivo y elevado. Ya sea relajándote en tu nuevo y elegante hogar o disfrutando de las comodidades a tu alrededor, este apartamento representa la cúspide del lujo en Capcana. La ubicación privilegiada de la propiedad garantiza fácil acceso a lo mejor que Capcana tiene para ofrecer, desde playas impresionantes hasta restaurantes y actividades de ocio. No pierdas la oportunidad de adquirir esta propiedad excepcional y elevar tu experiencia de vida a nuevas alturas.